aloha my friends segundo de en kawaii segundo de en kawaii hoy vamos a ir a la zona de prince princeville el norte de la isla vamos a pasar por hanalai bay y qué más quieres hacer vas a bañar en la playa maybe puedes volar y soñar sin dormir no parece el rumbo de ser feliz tu mente es muy bonito lo más tranquila hoy conéctala con la música del corazón pasala a caminar la vida está aquí no parece de la vida en nuestro camino a hanalei encontramos un farmers market un pequeño lugar que venden frutas así que vamos a ver qué hay qué cosas raras hay por aquí caña caña en tekster pero ah que es que es que es que es ¡Qué rico! ¡Pineapple! ¡Qué pequeñita! ¡Es una pineapple pequeña! Huele delicioso Huele muy rico ¡Mira, huelelo! Huele bien rico la piña Parece que son cultivadas localmente Es su forma original de la piña ¿Cuántas serán las piñas? Un dragon fruit Un dragon fruit Están diferentes precios Dependiendo del tamaño Dependiendo del tamaño El dragon fruit Están chiquitos Papayas 3x5 tan baratas ¡Mira si! 3x5 ¡Mira! Están más grandes 2x5 Estas son 2x5 No quiero estas chiquitas mejor ¿3x5? Agarra un cuchillo El pepino se corta con cualquier pepino. Vamos a seguir ahí y luego regresamos. ¿Esto es un pepino? Papaya, una calabaza. ¿Cuántos son los pequeños? $10. ¿Cuál es? ¿Cuál es el pepino? ¿La chiquita? ¿Esta? ¿El pequeño es $10? Sí, voy a pedir una pequeña. ¿Esta? ¿Cuál es el nombre de esta pepino? ¿Sugar? No hay pepino. Ah, ok. Vamos a probar una pepina. Aquí la compras y te la cortan. Es una pepina especial de aquí, local. Diferente. Es blanca. Es blanca la piña. Es un poco más dulce que la piña amarilla regular. ¿Está más rica? ¿Te gustó más la white pineapple? Sí. ¡Mmm, yummy! Sí. Evelyn ya está afilando el dientito para comerse la piña. ¿Por qué pineapple smoothie? Muy bien. Muy bien. Muy bien. El jugo de... De caña. ¿Puedo probarlo? Hay que el vasito con lo que te den. No sé si te den. Sugar cane juice. Sí. ¡Muy bien! 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 No, no les gustó el jugo de caña. Es algo diferente, pero sí está muy refrescante para la sed. Tiene como... Tiene como... ¿Sabes por qué? Tiene como ginger. Ah... Tiene... Le ponen ginger. Por eso tiene un saborcito así. Sí, sabe como un poquito a... Ginger. Mira las cebollas. ¡Ah! ¡Oh, my God! Cebollota. Cebollota. ¿Qué? ¿Lo quieren, Paula? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Esa se llama... No recuerdo, pero en México hay de estas también. ¿Esta es? Sí. ¿Qué es eso? Hay mucha fusaraqui. No, no, no. No, no, no. Este mía quiere probar un coco. De aquí local de... De Hawai. Así que vamos a probar un coco a ver cómo están. Vamos a ver si están más buenos que los de Colima. mira el perro Adelie mira el carito hi i'll be right with you guys un machete asi están todos ya que terminas ya que terminas la agua te lo cortan para que tomas la comida i es Este uno tiene la verdadera jalaquina de la cocina Si, y cuando estés terminado con esto, si quieres verlo, traje de nuevo Ok Y eso es 10 de la parte de abajo Y 25 de la cadena Y disfrutéis, chicos Gracias, nos vemos en el próximo ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿No le estás haciendo el cocote muy para abajo? ¿Está bueno? ¿Está bonito? A ver una foto ¿Sí te gustó a ti? A mí me encantó A mí me encantó No, no lo podemos acabar entre los tres El coco tiene mucha agua Pero el agua de coco es mejor que el agua natural Es la mejor agua que puedas tomar Tiene todos los electrolitos que tu cuerpo necesita Ahorita que nos lo terminemos Vamos a ir a que nos lo corten No me gustó A Averil no le gustó Porque dice que no está tan dulce Pero así es como sabe el agua natural de coco A mí nunca me había gustado el agua de coco Vamos a ir a que nos lo corten Para que nos lo corten Un nuevo amigo Dice que se lo va a llevar Y ya no va a salir con el espalón Este es un nuevo amigo de él Y ya no va a salir con el agua natural de coco Y ya no va a salir con el agua natural de coco En la coco Y ya no va a salir con el agua natural de coco ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Y aquí vamos. Perfecto. Y disfruten, chicos. Gracias. Have a great day. Perfecto. Aquí está. A ver, Evelyn va a probar la pulpa de coco. Aquí. Está bueno. Está rico. Está bien tiernito el coco. Evelyn se va a llevar este para cantar. A ver. A ver. ¿Te gustó la pulpa de coco? A mí. ¡Oh, innovatea! ¿Quieres tratar las... Los Moki... the maquadonuts. Good. Dada yada. Oneету me got a В convencimento de donuts. And they're both pork eggs. Oh. No. Ar được. Solo igual a la certeza Que mi espíritu vive por ti Eres mi estrella que brilla en el cielo Huele amarillo de ronco Eres mi estrella que brilla en el cielo Ese coco estuvo delicioso Ahora vamos a agarrar otra vez la carretera a Princeville A la playa ¡Bien! ¡Suscríbete!